Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy les voy a contar una que es muy sorprendente, muy extraña, muy particular, pero aparte de eso, aunque ocurrió hace varios siglos, todavía sigue generando polémica y alrededor de esta historia se suscitan muchas teorías por qué fue, cómo fue y por qué pudo ser. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan estos temas, los comenten con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube Néstor Armando Alzate y Lógico, que es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y en Spotify aparecemos como y lógico y allá hay unos podcast que yo sé que les va a gustar también. Y pues no sobra. Si ustedes quieren formar parte de mi fanpage de Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Les decía pues que esta historia es una historia muy sorprendente, muy extraña. Y aparte de todo esto, ocurrió en una época, en pleno siglo XVI, época signada necesariamente por la presencia de Dios y por la presencia del demonio. Todo aquello que ocurría o era lo malo naturalmente, o un castigo divino o una intervención demoníaca. Era la época en que la Inquisición obviamente era como la instancia definitiva para determinar qué podía entenderse como algo normal, qué se salía de la religión y cómo había que tratar todo esto. Comenzó con un soldado llamado Gil Pérez, que estaba de guardia una noche en una garita del Palacio de Gobierno de Filipinas. Eso fue en 1593, el 24 de agosto de 1593. Resulta que habían sido días muy ajetreados y muy tensos porque el día anterior el gobernador Gómez Pérez das Mariñas, y así se llamaba, venía como en una embarcación ligera de alguna isla cercana, de hacer algo por ahí cerca. Y resulta que la tripulación, conformada específicamente por marinos chinos, se amotinó y lo asesinó. Y llegaron al puerto y naturalmente que en el puerto, pues ya los españoles que eran en ese momento los dueños de toda esa república, que entre otras cosas se llama Filipinas, en honor del rey que en ese momento gobernaba, que era Felipe II, que se dice que en su reinado el sol no se ponía en su imperio, porque tenía pues colonias de ultramar por todas partes. Y entonces los españoles resulta que cuando llegaron estos piratas, ellos los repelieron, lograron rescatar el cadáver de Gómez Pérez das Mariñas. Y por lo tanto, pues eran días supremamente tensos, demasiado tensos. Y a este muchacho Gil Pérez le había tocado doblarse de turno en la guardia. Luego estaba exhausto. Y cuenta la historia que él se recostó contra la pared, obviamente de pie porque no se podía sentar. Cerró los ojos como para descansar un minutico, dos minuticos. Y bien, se quedó dormido. Y de pronto despertó abruptamente porque parece que lo despertó el bullicio alrededor de él y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué tanta bulla? Cuando mira bien y no está en la garita, observa, no es el mar que conoce. Mira alrededor, no es la ciudad que conoce. Ve a un montón de gente ataviada de una manera muy distinta, con túnicas, con plumajes y todas esas cosas. Y decía él, esto no es de Filipinas. Y aparte de eso, vio unos soldados españoles, pero con trajes militares diferentes al suyo. ¿Qué pasó aquí? El desconcertado miraba para todas partes. Al margen de eso, escuchaba a aquellos que vestían como unas túnicas y tenían plumas. Conversaban en un idioma muy distinto al que él estaba acostumbrado a escuchar, aparte del español, porque en Filipinas, obviamente, que también tenían sus lenguas los distintos pueblos o las distintas islas, las distintas tribus. Y esto era totalmente extraño para él. Entonces, desconcertado, en medio de una plaza enorme, ve que vienen unos soldados españoles y él les pregunta, ¿eh, dónde estoy? Los soldados le dicen, no, un momentico, ¿usted quién es? Y dice, no, yo me llamo Gil Pérez, estaba de guardia en mi garita, pues aquí en Filipinas, y desperté y estoy en este lugar todo extraño. ¿Qué es esto aquí? ¿Cómo se llama? Le dicen los soldados, ¿cómo así que usted no sabe cómo se llama? Este es México. Pues resulta que él, en ese sueño, no se sabe cómo. Resultó en Ciudad de México. En los sueños uno puede hacer cualquier cantidad de cosas, por disparatadas que sean, y que tienen lógica dentro del sueño, pero desde la perspectiva del consciente. En el subconsciente tienen, mientras uno está en esto, pues obviamente que tienen sentido, pero fuera de ese subconsciente, cuando ya es un consciente, es disparatado, es extraño. Es decir, ¿cómo así que usted está en Filipinas, señor, usted está en México? Y ese uniforme que no esté es el uniforme de nosotros, ¿dónde están mis compañeros? Señor, usted está en México. Pues lo cogieron y se lo llevaron para presentarlo ante las autoridades, como era lo obvio y lo lógico. Un ser extraño vestido de una manera extraña, en un contexto extraño, tenía que ser llevado allá. Cuando reportan el informe, les dicen, no, es que él está diciendo que está en Filipinas. No, no, es que está en Ciudad de México. En aquella época todavía se llamaba Nueva España, México. Está en Nueva España. Decía, no puede ser, yo estoy en Filipinas, estoy de turno de guardia. Dijeron, no, señor, está en México. ¿Cómo nos puede usted probar que, en efecto, su historia es creíble? Dijeron, ayer, a tal hora, asesinaron al gobernador, a Gómez Pérez das Mariñas. Y por eso hemos estado supremamente tensos, porque hay unas fuerzas hostiles que nos están atacando y teníamos que estar siempre en función de defendernos. Dijeron, usted está loco. ¿Cómo va a decirnos que mataron al gobernador? Usted, ¿cómo lo sabe? Es que de acá, Filipinas, hay 14.000 kilómetros. Pero ellos no lo sabían, obviamente. No, que decían, pues, que hay una distancia enorme. Pero la realidad es que son 14.000 kilómetros entre un país y el otro. Y él insistía que estaba en Filipinas. Y ellos le decían, está en México. Fueron y le presentaron ante el Tribunal de la Inquisición. Porque si él afirmaba que venía de Filipinas, que se había dormido en Filipinas y que había despertado en Ciudad de México, tenía que ser por artes del demonio. O las brujas, inclusive. Las crónicas de la época, una que escribió el juez inquisidor Antonio de Morgas, él hace alusión a este caso y dice que el soldado apareció ahí, que era un uniforme que, en efecto, era el que vestían en Filipinas, distinto al que vestían en México. Y que venía contando la historia de que al gobernador lo habían matado. Intentaron comenzarle un proceso dentro de la Inquisición. Mientras tanto, lo llevaron a la cárcel. Y todos intrigados, y él también, en esa cárcel decía, pero ¿qué pasó? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Sí. Cuenta la historia. Este Antonio de Morgas, pues el juez inquisidor, contaba esta historia. Pero luego, para contar esta otra partecita, luego, Fray Gaspar de San Agustín, un agustino, claro, conoció la historia. Obviamente que la contó mucho tiempo después, algo así como un siglo después, basado en lo que había contado, o lo que había en el acta que había suscrito Antonio de Morgas, y contaba, pues que este individuo, que estaba ya confinado, seguía asegurando que no sabía cómo estaba ahí. Entonces, Fray Gaspar de San Agustín decía que fue teletransportado, bueno, no teletransportado en aquella época, pues no decían ese término, que fue transportado por unas brujas que lo trajeron a Ciudad de México. Luego, esto era punible y, por lo tanto, había que hacerle un juicio. Entonces, lo cogió la Santa Inquisición. Mientras tanto, estaba en la cárcel. Pasó el tiempo y no le resolvían la situación. Él, en principio, y ahorita lo iba a decir antes de anotar esto de Fray Gaspar de San Agustín, se dice que de tanto en tanto él se pellizcaba para ver si despertaba. Él decía, yo estoy dormido, estoy despierto. Y les decía a los compañeros, hey, empújame, pégame a ver si estoy dormido, a ver si despierto. No, hombre, estás despierto y estás en Ciudad de México. Pues bien, pasó una buena cantidad de meses, por X o Y circunstancia, o tal vez porque de alguna forma creyeron en la buena fe de Gil Pérez. Y probablemente lo que decían, lo que puede estar es loquito. Le concedieron el beneficio de la duda y por eso el proceso estuvo detenido durante algún tiempo. Y como les contesto, había ocurrido el 24 de octubre de 1593. Imagínense ustedes, para recibir una noticia de una distancia tan enorme a otra, se tardaban muchos meses. Se calcula que podía ser casi que un año de navegación. Son 14.000 kilómetros. Pues bien, en noviembre de 1594, o sea, 13 meses después, llegó un barco de Filipinas. Y resulta que en el barco de Filipinas vinieron los que venían ahí como militares y los pasajeros que venían de allá. Les preguntaron, bueno, ¿y qué ha ocurrido en Filipinas? Y contaron exactamente que a ese gobernador llamado Gómez Pérez das Mariñas había sido asesinado el 24 de octubre, el 23 de octubre de 1593. Y todos se quedaron estupefactos y se acordaron del pobre soldado que lo tenían por allá en la cárcel, confinado. ¿Cómo así? Fueron a revisar las actas y cuando miraron las actas, exactamente la llegada o la aparición de Gil Pérez en México era el 24 de octubre de 1593, un día después del asesinato del gobernador. Y entonces todos dijeron, bueno, tiene que ser cierto, pero ¿cómo pudo él saberlo si estaba aquí? Es decir, a esa distancia, ¿cómo pudo él conocer esa noticia y traerla aquí? Empezaron a creer, sí, entonces sí estaba allá. Pues sacaron al soldado, lo llevaron para confrontarlo cuando entre los militares, porque habían trasladado X cantidad de militares de Filipinas a México, entre los militares venía un compañero, un soldado compañero de Gil Pérez, que inmediatamente lo reconoció, ¿qué estás haciendo aquí? Digo, ¿cómo así? No sé. ¿Qué pasó? Es que vos te desapareciste. Te buscamos por todas partes. Nunca te encontramos, te dimos por desaparecido. Supusimos que te habían matado y te habían enterrado. O supusimos que habrías desertado. Digo, no, yo me dormí un instante, yo cerré los ojos en la garita en la que estaba de guardia y desperté aquí, mira dónde estoy. Al oír esto, las autoridades entonces le dieron crédito a éste, pero naturalmente la duda de si había sido por un sortilegio brujeril o por hechicerías, o unas brujas que lo habían traído a bordo de una escoba, no se sabe cómo, pues no podían entenderlo, no podían explicarlo. Aceptaban entonces que era cierto lo que había ocurrido, pero no podían explicárselo, porque es que no había elementos de juicio para podérselo explicar. Lo cierto del caso es que entonces a Gil Pérez lo que hicieron fue liberarlo y decirle, vuélvase para Filipinas. Pues en el barco en el que desembarcó su compañero, lo embarcaron a él y lo devolvieron para Filipinas, en donde reanudó su servicio porque no le hicieron ninguna causa después de la carta que él llevó, de lo que decía Antonio de Morgas, el juez inquisidor que tenía que darle un documento. Pues todo el mundo dijo, no sabemos qué pasó, pero está aquí. Lo cierto del caso es que este hecho está registrado por este Antonio de Morgas, por Fray Gaspar de San Agustín y por un historiador llamado Luis González Obregón, que en 1900 fue a unas actas que encontró por allá investigando, investigando tradiciones, costumbres. Entonces escribió un libro llamado México Viejo y el subtítulo es costumbres, tradiciones, leyendas, mitos. Y ahí estaba un capítulo dedicado a este muchacho, Gil Pérez, y el capítulo se llama El Aparecido. Nunca se supo qué pasó ni cómo pudo haber llegado a Ciudad de México. Lo cierto es que estuvo en Ciudad de México después de cerrar los ojos en Filipinas y abrirlos en Ciudad de México. Y casi dos años después logró retornar a Filipinas. De él nunca se supo qué pasó después de terminar su servicio activo. Desapareció de la historia. Gil Pérez, el soldado que cerró los ojos el 24 de agosto de 1593 en Filipinas, y los abrió en México ese mismo día. No sabemos cómo era la cuestión de la diferencia horaria. Supongo yo que muchas horas adelante o atrás. Pero lo cierto de este caso es que por fechas estuvo ahí. Entonces este es un caso que a uno lo sorprende. Pero no es la única desaparición, porque aquí se tejen muchas teorías. Algunos hablan de una teletransportación. Otros hablan de que pudo ser abducido por extraterrestres. Al final de cuentas estaba una garita frente al mar. Pudo ser. Si aceptamos que existen los extraterrestres y que existen las abducciones. Que de hecho históricamente son tantos los casos que uno tiene que terminar por creer. Que en efecto así es. Lo cierto es que él apareció en Ciudad de México de manera inopinada en cuestión de segundos. Ahí les dejo esta historia que la voy a continuar. Porque hay otros eventos de este tipo que son también muy sorprendentes. Por ahora dejémoslo aquí. A ustedes muchísimas gracias por acompañarme. Si les gustó, denle me gusta, claro. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube. Que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico. Ya ahora, esto es muy extraño. Pero son ustedes los que deciden si es esta historia lógica o ilógica. Chao.